Cuando ya vemos pues como que se nos van formando más las arruguitas, acudimos a la mascarilla. Esta mascarilla es totalmente natural, orgánica. Especialmente esta mascarilla es para las líneas de expresión, para las arrugas. Ustedes también pueden preparar una si ustedes quieren, con trocitos de sábila, con albúmina de huevo, una clara de huevo. Y es más, pues si quieren tener un mejor efecto, una cucharadita de maicena. Esta porque viene ya listita y viene preparada en esta presentación. Viene con caolín, 100% sábila, viene con albúmina, viene con maicena y con otros efectos orgánicos que sirven para hacer un efecto botox o un efecto tensor. Especialmente esta mascarilla es para todo tipo de piel, llámese grasa, llámese mista, piel seca. Para pieles con acné, sí, con bastante acné también se puede hacer esta mascarilla. Se puede hacer desde el cuello como para recuperar también al mismo tiempo el cuello. Más o menos esperamos unos 30, 40 minutos hasta que la mascarilla actúe, más o menos, aproximadamente unos 30 minutos. Uno puede empezar a hacersela cada 8 días y ya después se hace una cada mes. Ya no necesita hacersela con tanto tiempo hasta que ya rejuvena completamente el rostro. Y ella va recogiendo completamente. Mire que se puede hacer inclusive en los párpados, ok, para hacer el levantamiento. Esta mascarilla va actuando a nivel muy, muy interno. Y como tiene la propiedad de la sábila, va penetrando hasta la tercera capa de la piel, rejuveneciéndola desde la tercera capa, ¿sí? Ustedes pueden hacer énfasis que debe quedar rosadita y hacer énfasis más que todo en las áreas donde más necesitamos hacer relleno, ¿cierto? En el entrecejo, en la frente, en el párpado y alrededor de los ojos es donde más necesitamos que haga el proceso de efecto botos o efecto tensor. ¿Listo? Se ve una piel muy rejuvenecida. Nosotros estamos ubicados en Medellín, Colombia. Y si desean pues como la mascarilla y eso, nosotros las tenemos en otros países. Entonces, pueden dejar aquí escrito el país donde ustedes en estos momentos están a ver si hay disponibilidad de esta mascarilla con efecto botos en el país donde ustedes estén en estos momentos, ¿cierto? Mi mamá ya va para 65 años y ella se ha cuidado mucho, mucho la piel, especialmente en la noche. Ella siempre se aplica una nutritiva, ya no le falta la nutritiva. Bueno, esta es la nutritiva pues como que ella se prepara, solamente es una mínima cantidad que ella se aplica, ¿cierto? Y ella se hace toda la rutina de skin care con la sábila, ¿cierto? Ya viene listica, preparada, esta es una nutritiva, pero trae 100% aloe vera. Aparte de eso, pues también trae el aceite de semilla de zanahoria, trae el aceite de albahaca. Aparte de eso, pues también controla el brillo, el brillo pues como de la grasa que nos puede producir en el día, grasosas, es muy indicada para pieles grasosas también esta nutritiva. Pues yo se las comento porque a mi mamá no le puede faltar esta nutritiva. Y esta mascarilla hace que uno rejuvenezca más o menos 10 años, más o menos aproximadamente. Bueno, y sin dejar de hablar pues como de los demás productos, especialmente esta es una limpiadora. Es una limpiadora que uno se le aplica especialmente en la noche para retirar toda la contaminación, el maquillaje. Tiene, es muy suave, muy espumosa, yo la recomiendo mucho porque pues no raya la piel, antes la hidrata. Y pues aparte de todos los componentes orgánicos que contiene esta limpiadora, ¿cierto? La base es el aloe vera o el 100% de sangla pura. Y adicional a eso pues contiene también el aceite de boa prensado en frío, trae el aceite proveniente de los árboles de Senegal. Adicional a eso pues es ideal para pieles mistas, grasosas también, está diseñado para pieles grasosas también muchísimo. Tiene pues todo lo que es tres plantas ricas en saponinas que hacen que den la espuma con las propiedades limpiadoras. Entonces por eso es que hace una espuma muy muy suave en la piel. Esta limpiadora yo la recomiendo muchísimo, dura bastante. Yo le digo que más o menos a una persona en promedio le puede durar casi que un año. Normalmente a las limpiadoras no hay necesidad, o sea ya no hay una receta como tal que uno se pueda diseñar en la casa para uno limpiarse el rostro. Hay personas que cogen, pueden coger la sábila y limpiarse con eso, pero pues lo ideal es que siempre uno tenga pues como una limpiadora mucho más efectiva para retirar el maquillaje. Bueno, también tenemos este otro producto que es la Illuminating Gel. Esta es toda la línea exclusiva que tenemos de Skin Care. Esta es una iluminadora que ilumina el rostro. Esta pues como todas esas manchitas producidas por la edad, ¿cierto? Tiene más de cinco agentes asiáticos botánicos que ayuda a igualar el tono del cutis de la piel. Entonces pues esta es como decir una despigmentadora totalmente natural a base de 100% aloe vera. Y bueno, yo también la llamo la nutritiva porque pues tiene tantos nutrientes que hace también que sea espectacular como para llevarlo en la rutina diaria de Skin Care. Y este es nuestro colágeno. Ya viene listico, viene preparado con 100% aloe vera y adicional a eso pues trae muchos más extractos que hace que sea este colágeno súper para la piel. O sea, yo lo recomiendo muchísimo para pieles, toda la clase de pieles, pero también las pieles grasosas que muchas veces no encuentran productos aptos para las pieles grasosas. Entonces este es uno también muy recomendado para ese tipo de pieles. ¿Qué contienen? Los extractos y aceites vegetales que incluyen el extracto de fruta de manzana, el extracto de fruta de granada, el extracto de fruta de higo, el extracto de fruta de mora, el extracto de gingo y loba, los estrés de jojoba, el aceite de oliva. Pues entonces que ayudan pues como a sentir la piel mucho más flexible, hidratada, luminosa, suavecita. También ¿qué contiene? Pues este contiene ingredientes que le llaman el anti-envejecimiento, ¿cierto? Tiene el beta-glucano que es extraído de los hongos, ideal para calmar la piel y tonificarla. Bueno, aquí estamos esperando que totalmente se quita para poderla retirar y ustedes ven pues como el tono de la piel cambia muchísimo, que quieren que el maquillaje les quede completamente licito, esta mascarilla es ideal para eso porque cierra los poros. Normalmente cuando uno va recogiendo del polvo, de la contaminación, la piel se va colocando como un tono amarillo, ¿sí? Por todo lo que son los contaminantes y todo esto. Normalmente nosotros necesitamos algo que nos aclare la piel, que nos esté aclarando la piel. Entonces yo siempre recomiendo como que una buena esfoliante, una esfoliante natural o si tienen pues como también esta parte de las mascarillas que les ayuda a aclarar la piel, es supremamente espectacular. Miren, esta área es la que más necesitaba recuperar. Miren como la mascarilla va recogiendo completamente el rostro, ¿sí? Y donde estaba con más arruguitas es porque estaba propensa a que le salieran más líneas de expresión, ¿sí? Entonces pues ahí es donde ya está recuperando hartísimo la piel. Se está retirando solamente con agua y algodoncito. Pero ustedes en casa se la pueden retirar con agua normal de la llave o del grifo. Y vamos a mostrar el antes y el después. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!